hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria mi nombre es óscar montero sabemos que en este canal muchos de ustedes son víctimas de la violencia desplazados tienen dudas inquietudes acerca de todos los trámites que realiza la unidad para las víctimas pues bien amigos a continuación les vamos a estar publicando una serie de vídeos con algunos tutoriales ayudas consultas que muchos de ustedes tienen si tienen más dudas preguntas me lo pueden dejar en los comentarios y recuerden amigos tenemos vídeos muy importantes para ustedes en la cual les explicamos cómo pueden descargar un certificado desplazado cómo pueden consultar el estado de su indemnización y cómo pueden ingresar a la unidad de línea para que realicen todos estos trámites ustedes mismos desde la comodidad de su casa así que amigos no olviden cualquier duda o cualquier inquietud me la dejan en los comentarios a continuación los dejo con este vídeo muy importante vamos a ver estas víctimas están hoy aquí a las cuales estamos acompañando son víctimas que sufrieron delitos muy graves como desplazamiento causado despojo de la tierra homicidios desaparición forzada de familiares secuestros confinamientos y tenemos que decir que esta ha sido parte de la historia en este país una larga historia donde hay víctimas pero también han habido y hubieron victimarios y ese esfuerzo por pasar la página de esa historia pasa porque haya justicia verdad preparación integral y garantías de no repetición para las víctimas hoy vivo una alegría porque el gobierno del presidente Gustavo Petro me ha asignado mi carta cheque para yo solventar mis necesidades que tenía en el proceso ya estábamos de tres a cinco años en el proceso ya hasta el día de hoy con el favor de dios recibimos la carta de indemnización por medio de la unidad para las víctimas de esto fue de hace 20 años fue en el 94 que fue ese desplazamiento y desde entonces estoy esperando y pues muy alegre porque es una ayuda que se necesita de desde hace mucho tiempo para muchas cosas tenemos muchos proyectos para esta plata y se eligió este gobierno con un lema que es el gobierno del cambio por la vida y es que si queremos ponerle fin a toda esta historia de victimización y de crímenes tenemos que buscar un camino del cambio por la vida